Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues por fin tenemos buenas noticias, porque este parón de selecciones, la verdad es que ha tenido pocas cosas positivas. Pues podremos disfrutar un año más de Toni Kroos, y eso es una alegría inmensa para el Real Madrid, para el madridismo y para cualquier aficionado al fútbol. El alemán, a falta de que se haga oficial, seguirá en el equipo blanco una temporada más. Y la otra buena noticia es Camavinga. Todo ha sido un susto, y parece que no es ningún E15, sino simplemente un golpe en el tobillo. Ni siquiera está descartado para el próximo domingo que jugamos el partido contra el Atleti de Bilbao. Bueno, vamos a comentar las noticias. Y creo que es algo que falta en este momento, con estas generaciones. Entonces, obviamente, es una decisión que Toni tomará al tiempo justo, y de la mejor manera. ¿Usted qué siente personalmente cuando escucha la frase, Kroos puede retirarse dentro de cuatro meses? ¿Qué pienso? Pienso que si lo hace, tiene carácter, tiene huevos. Pues como dijo Ancelotti, tenemos que aceptar cualquier decisión que tomara Toni Kroos, porque él se lo ha ganado en el campo. Pero que si lo hacía y colgaba las botas, demostraría que es un tío de carácter y con huevos. Pues eso pensábamos la mayoría, con la gran temporada que está realizando el alemán. Pero tal y como ha adelantado Fabricio Romano, la renovación es inminente tras una negociación que se ha cocinado a fuego lento. El centrocampista alemán acababa contrato el próximo 30 de junio. Y como siempre suele hacer el germano, aplazó su decisión hasta estar seguro de qué camino tomar. Finalmente continuará en el Bernabéu la próxima campaña, respaldado por una temporada sobresaliente. La extensión de contrato de Kroos llega en uno de los momentos más importantes de la temporada. Después del último parón de selecciones, fecha marcada en rojo por el club blanco, el Real Madrid afronta ahora una final tras otra en la Liga, sin perder de vista la eliminatoria de la Champions League frente al Manchester City, que tenemos el 9 y 17 de abril. Momentos en el que el equipo de Carlo Ancelotti volverá a citarse en la competición que más quiere el madridismo. Para ello, el papel del germano va a ser vital. Esta temporada Kroos acumula un total de 2.407 minutos de juego, en los que ha notado un gol y ha dado 7 asistencias. Ancelotti ha contado con él, y así lo demuestran los números. 38 encuentros en los que ha participado ya. El alemán está atravesando uno de sus mejores momentos de su carrera. Y lo hace en un esquema de juego que potencia todas sus virtudes. Escoltado por un pivote, pero con libertad para organizar el juego. El centrocampista alemán ya decidió volver a defender los colores de Alemania. Él mismo anunció el pasado mes de febrero, a través de una publicación en Instagram, Me lo ha pedido el seleccionador. Vuelvo, porque me apetece y porque estoy seguro de que la Eurocopa se puede hacer mucho más de lo que la mayoría cree. Eso dijo Toni Kroos cuando volvió a su selección. Algo más de un mes después, su renovación por el Real Madrid termina de coger forma, y ya es un hecho. A la espera de que se haga oficial. El alemán se encontraba en una situación similar el año pasado, cuando también ha aplazado su decisión hasta el tramo final de la temporada. El desenlace ha sido el mismo. Sobre todo motivado porque se encuentra todavía en un gran estado de forma. El Real Madrid, con Ancelotti a la cabeza, está encantado con el mediocentro de 34 años que vivió a dejar su imprenta con la selección alemana. Donde parece que desde su vuelta le ha dado fuerza a un combinado que ha salido victorioso de sus dos enfrentamientos amistosos ante rivales de identidad como son Francia y Holanda. Y donde Kroos ha vuelto a ser importante dirigiendo el juego del equipo y dando dos asistencias. Pero no terminan ahí las buenas noticias. Camavinga, que nos tenía todos muy preocupados después de retirarse lesionado en el partido que estaba disputando con Francia, parece que todo ha sido un susto. Nada de un esguince. Parece que solo es un golpe en el tobillo. Y a día de hoy no está descartado para el próximo partido, que será el domingo contra el Leti de Bilbao. Ahora, solo falta, para redondear la semana y que vuelvan las buenas noticias, es saber si Militao volverá ya con sus compañeros. Y definitivamente. Y pronto entrará en una lista de convocados. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis.